No creerás lo que esta clienta hizo con tal de no pagarme. Yo subo vídeos de mis shows al Face para que más gente me contrate. Vengo a decirles que ese gusano que se está cazando, es mi esposo. Aunque a veces se descontrolan, yo siempre hago mi trabajo de lo mejor. Justo por eso me contactó esta señora. Señora, ojalá la muerda un perro. Buenas tardes, eres el payaso Gigio. Así es, ¿qué se le ofrece? Ay, perfecto, me encantan tus shows y quiero contratarte para nuestra fiesta familiar. La señora me dijo que la fiesta iba a ser en grande y que quería el paquete más completo, globos, piñatas, muchos juegos, pastel y hasta pintacaritas. Lo mejor era que la fiesta iba a ser cerca de la playa y aunque iba a tener que viajar para llegar hasta allá, el poder comerme un coquito cerca de la arena, lo valía. Obvio me puse a stalkear a la señora pero, para ver quién me había contratado, y me di cuenta de que unos familiares que vivían allá, la tenían agregada, y p***mente pensé que eso era una excelente señal. Mi familia nos recibió en su casa con un manjar de los dioses y ahí estábamos bien a gusto platicando cuando me llama la señora del evento. Señora, ya estoy listo para la fiesta de mañana. Lo siento mucho, me va a tener que disculpar pero la fiesta se tendrá que cancelar. ¿Cómo? ¿Pero por qué hierve? Es que un hermano mío acaba de perder la vida, estamos muy tristes, vamos a sustituir la fiesta por el funeral. ¿A qué caray? No, pues, lo siento mucho, mi error había sido no haberle pedido anticipo antes a la señora, pero yo también tenía que cubrir mis gastos, ¿y el dinero del anticipo? No me puede pedir dinero ahorita, ¿que no le digo que estamos muy tristes? Bueno, señora, tiene toda la razón. Estaba muy triste pensando que iba a tener que pagar dinero que yo no tenía. Ay, papá, ya estamos en la playa, tú toma a gusto con tus primos mientras que yo me voy a una fiesta de perdición. ¿Qué? Digo, que disfrutemos ya que estamos aquí. No, pues eso sí, hija. Ya platicando con mi familia, les conté la mala noticia. Pero a ellos como que algo no les quedaba claro de la historia de la señora. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero esa señora es bien mentirosa, pide prestado en las tiendas y nunca paga. Sí, aparte este pueblo es muy chiquito, si de verdad su hermano el Toño hubiera. Ya todos estaríamos enterados, hasta hubiera salido en el Face. Ay, no creo que la señora haya inventado eso de su hermano nada más para no pagarme. Pues mira, vamos a investigar a dónde iba a hacer la fiesta y nos sacamos de dudas. Bueno, vamos después de terminarnos nuestra bebida. Nos subimos a la camioneta y fuimos directo al salón de eventos, y desde lo lejos, empecé a escuchar un bajo bien potente y mucho barullo. Obviamente había una fiesta pero todavía tenía, que averiguar si era de la señora que me canceló el evento, pero en cuanto entro veo al tipo que según esto había dejado este plano terrenal sacando dos, no, menos, como cinco pasos prohibidos. En la fiesta había puro invitado distinguido, hasta estaba el presidente municipal, y lo peor es que habían contratado a otro payaso que estaba dando su show, pero eso no me importó, yo iba en búsqueda de una sola persona. En cuanto me vio se le cayeron los taquitos de la impresión, yo creo que esperaba ver hasta al papa en su fiesta menos a mí. Buenas tardes, señora. La veo muy afectada por lo que le pasó a su hermano, que por cierto, baila muy bien las cumbias. La señora no sabía ni dónde esconderse porque aparte de mí, todos los invitados se molestaron con lo que me había hecho. Señora, ojalá lo pagué muy caro, pero tú no tienes que pagar nada. Ve este otro video que seguro te va a encantar.